Señoras y señores, momento de conocer los nominados premios Zona VIP Mejor Grupo Revelación 2018-2019 Los nominados son... Rubro Música Revelación 2018-2019 Los nominados son... Alejandro Junior Chaco Pedro Ríos Corrientes La Previa Chaco Viento Norte Chaco Mejor Grupo Revelación Tengo yo en mi poder, en mis manos, en sobre Que me habilita la información justa para dar a conocer Y yo les digo que premios Zona VIP Mejor Grupo Revelación 2018-2019 Es para Alejandro Junior Chaco El cantante de pop melódico chaqueño Alejandro Junior Vive uno de sus mejores años En pleno ascenso dentro de la música Y con un futuro que parece no tener techo Dueño de un gran talento y de un carisma que entusiasma Este artista logró convertirse en poco tiempo en referente de la música en el litoral argentino Recibimos con un fuerte aplauso Alejandro Junior Bienvenido Bueno, nada, buenas noches Gracias Zona VIP Gracias a la gente que votó A mi papá A mi mamá que está del otro lado Pero en especial quiero dedicarle este premio A los que estuvieron conmigo en la terna A Pedro, a la previa A Viento Norte Porque en realidad Nosotros Más allá de ser comunicadores sociales Estamos al servicio de la gente también Hoy en día es bueno poder brindarle una alegría Y sacarle Y robarle una sonrisa a la gente Así que a todos los que trabajan en el arte En el espectáculo Nunca dejen de soñar Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y por más arte Por más música Por toda una vida Muchas gracias Mejor grupo revelación 2018-2019 Alejandro Junior Allí sus palabras Y directamente se va la fotografía En tiempo real Subiéndose así en las redes sociales De Zona VIP Espectáculos Estamos en la plataforma de YouTube En vivo Para una vasta región Y por qué no Para diferentes puntos del mundo Continuamos